Este es el Dogo argentino, una raza prohibida en 10 países, pero la fuerza de su mordida no se acerca a la mordida de este Rottweiler. 150 kilogramos por centímetro cuadrado o 1000 kilogramos por pulgada cuadrada, pero todavía no son tan grandes en comparación con el mastín tibetano, que puede llegar a pesar hasta 100 kilogramos. Así que asegúrate de mirar hasta el final y te sorprenderás. El pastor de Asia Central, también conocido como alabai. Un alabai puede alcanzar hasta 80 kilogramos de peso y un metro de altura, y así es como se ve cuando está de pie. Y si lo haces enojar, te vas a arrepentir. Solo mira esto. O esto. Incluso los depredadores más peligrosos temen a los alabai. Mira como un alabai ahuyenta a una manada de lobos con una sola mirada. Incluso el tigre reconoce la superioridad de este perro y admite la derrota. Y si un tigre no fuera suficiente, ni siquiera un oso se arriesgaría a cruzarse en su camino. El mastín tibetano es el perro más grande del mundo, con un peso de hasta 100 kilogramos, y de paso el más caro, con un valor de entre 2 y 7 mil dólares. Mira lo amenazante que se ve cuando está irritado. Claramente es muy protector con su presa. Y aquí un mastín tibetano protege a un lobo viejo de los demás. Así es como esta raza reacciona ante una amenaza. El bulikuta es un perro valiente, leal y muy poderoso. Esta raza es considerada una de las más fuertes del mundo. El tamaño del bulikuta es impresionante. Puede alcanzar hasta un metro de altura y 90 kilogramos de peso. Un bulikuta en acción. No debes distraer a este perro mientras está de guardia. Si tienes un perro cangal, no te sorprendas cuando no tenga miedo de atacar a un caballo. Echa un vistazo a su gran poder, casi imposible de contener cuando está enojado. Un cangal de 80 centímetros pesa alrededor de 60 kilogramos y puede saltar fácilmente a una cerca alta. Mucha gente considera al pastor cangal una raza intrépida, siempre lista para la batalla. Y este es un pitbull terrier americano, temido por muchos por su aspecto amenazador y personalidad recia. Y aunque esta raza suele medir solo 45 centímetros de altura y pesa entre 20 y 30 kilogramos, puede atrapar a su presa en casi cualquier lugar. Y aquí hay otra muestra más de su fuerza. Con un perro como este, no tienes que temer en callejones oscuros, ya que este perro protege a su dueño contra cualquier amenaza. Cualquier aficionado al gimnasio envidiaría estos músculos. Me pregunto si alguien se atrevería a quitarle la comida a este perro. Así es como se ve un ataque real de un Doberman. No solo son fuertes, sino también increíblemente rápidos. Estos perros son capaces de alcanzar los 50 kilómetros por hora. Así que incluso podrías tener una carrera con tu perro, definitivamente lo disfrutará. Un Doberman puede alcanzar los 60 centímetros de altura y pesar hasta 45 kilogramos. En cuanto a su naturaleza, no encontrarás un perro más confiado y noble. Y aquí hay otro perro poderoso, el Rottweiler, que puede ser un oponente feroz y despiadado. Este dinamo de 50 kilogramos puede remolcar un jeep. Hay una razón por la que estos perros se consideran la raza más fuertes en términos de su capacidad física. Así reacciona un Rottweiler si siente que su dueño está en peligro. Incluso los cachorros de esta raza pueden cuidarse solos. Ya me está viendo feo. Y aún más un perro adulto solo mira su postura amenazante. Y este cachorro claramente no está feliz de que lo molesten. Así es el Mastin italiano, un perro de raza grande con un pecho poderoso y mandíbulas fuertes. Puede alcanzar hasta 70 centímetros de altura y 50 kilogramos de peso. Pero la distinción más importante de esta raza son sus reflejos relámpago y su agarre implacable. Así que la reacción de este tipo es comprensible. Además son muy inteligentes y susceptibles al entrenamiento. El Mastin italiano es un excelente perro guardián. Así que mejor piénsalo antes de enojar a un perro de esta raza o amenazar a su dueño. Mira lo que está haciendo un pastor belga. Imagina lo fuerte y valiente que es. Gracias a su fuerza, inteligencia y coraje, este perro es un gran compañero de combate. Y aquí no es evidente de inmediato quién está entrenando a quién. No me sorprendería si es realmente el perro entrenando al humano. Y así es como realiza tareas a la orden. Nunca he visto una mejor ejecución que esta. Este es el dobo argentino. Viendo este video está claro por qué esta raza se considera peligrosa. E incluso está prohibida en 10 países de todo el mundo. Su fuerza y resistencia le permite realizar trucos increíbles. Y alcanzar una velocidad de 40 kilómetros por hora. Mira el esfuerzo que se necesita para contener a este perro. En realidad el dobo argentino es muy susceptible al entrenamiento y no es agresivo. En realidad es al revés. Y este es el gran danés. Una raza tan poderosa como las demás en esta lista. Aquí está corriendo a más de 50 kilómetros por hora. En sus cuatro patas mide 90 centímetros de alto. Pero, ¿y si se para sobre sus patas traseras? Otro gran danés en todo su esplendor. ¡Solo míralo! La raza pastora alemán también es conocida por su fuerza. Mira de lo que es capaz este perro. Y eso es solo un simulacro. Me pregunto qué sucede cuando hay una amenaza real. Alguien tuvo mucha suerte de que el dueño lograra controlar a su perro. Mira cuánta fuerza se necesita para contener a un mastín napolitano. El secreto de su superfuerza está en su físico. Un pecho poderoso, patas fuertes y músculos desarrollados. Los pliegues de su piel contribuyen a su aspecto amenazador. Puede pesar hasta 70 kilogramos. Y si lo enojas, no terminará bien. Mira sus pequeñas patas. Por cierto, no es fácil hacerlo enojar. Un mastín napolitano es considerado un perro tranquilo y compasivo. Trotar al lado de este perro se ve bastante espectacular. A pesar de su aspecto amenazador y su increíble fuerza, este perro es como un niño tímido al que le gusta jugar y ser inquieto. Y gracias a su experiencia en combate, esta raza es muy paciente y dura. También es un amigo leal. Eso es todo por hoy. Cuéntanos en los comentarios qué raza de perro es la más poderosa en tu opinión. Y no olvides suscribirte a nuestro canal si disfrutaste este video.